Buenas noches, estamos iniciando Hechos de Misión Estelar, ahí tenemos imágenes del monumento hermano, bienvenido a casa, así luce a esta hora el tráfico ya completamente despejado y tenemos una hermosa panorámica de este monumento. Y hoy tenemos también para ustedes una excelente noticia, estamos recibiendo nuevamente aquí en el set de Hechos de Misión Estelar a Roxana Güell, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, nos alegra que estés nuevamente aquí, Roxana, bienvenida. Es un gusto estar contigo Manuel y por supuesto con todo el equipo de producción y también con ustedes amigos televidentes, después de seis meses y al finalizar el tiempo de maternidad que otorga la ley pues reingreso, reintegro, me reintegro mejor dicho al equipo de Noticiero Hechos y les damos la más cordial bienvenida también a ustedes para que nos acompañen en esta hora completa de información de noticias, las más importantes. Así es, comenzamos con nuestros titulares. Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente, Hecho en El Salvador, presenta los titulares de Hechos de la Noche. La violencia sigue rebasando límites. En el occidente del país, una mujer fue atacada con un machete por negarse a regresar con su ex compañero de vida. Tenemos los detalles de este repudiable hecho. En un nuevo intento por solucionar conflictos con empleados de la salud, el gobierno plantea una nueva propuesta de entrega del escalafón que no incluye a todos los empleados. El gobierno de Taiwán sale al paso de los señalamientos del fiscal general sobre el supuesto desvío millonario de fondos donados durante la gestión Funes. Conozca las reacciones. Peligro al volante automovilista es sorprendido por las autoridades con más de 900 grados de alcohol en la sangre. También hubo más capturas de conductores peligrosos en diversos puntos del país. En Argentina, juez pide desafuero y prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una red de corrupción. Así es, comenzamos con las noticias que tenemos para esta noche y vamos a comenzar hablando precisamente de un nuevo hecho de violencia contra la mujer que ocurrió en Sonsonate. Un hombre le quitó la vida a su ex esposa luego que ella se negó a regresar con él. Un equipo de Noticiero Hechos viajó al occidente del país y nos presenta este caso. Los habitantes de Santo Domingo de Guzmán, municipio de Sonsonate, están consternados por el crimen que ocurrió en el caserío Las Peñas del Cantón, El Sope. Un hombre identificado como José Ángel Rodríguez es el presunto feminicida, quien se recupera en el hospital Jorge Massini de las heridas que sufrió al atacar sin piedad a Delmi Rosibel Cabrera. El arma fue un machete. El motivo, el rechazo de la víctima. Ella no quería regresar con él. No llegaba a la casa a buscarla y quería volver con ella, pero ella no quería volver con él, es que él la trataba mal. Ella dice que le había dicho que se iba a ir a trabajar para ayudarle a mantener a sus sobrinas, a las nietas, y como que eso no le gustó a él o no sé qué más supo, y este, ahí fue donde él agarró el machete. Él solo, se dicen que se dio con el mismo machete que le cortó las manos a mi hermana, le quería cortar la cabeza. Delmi, tras el ataque, fue trasladada al Hospital Nacional de Sonsonate, los médicos, tras varias horas, intentaron salvarle la vida, pero los esfuerzos fueron en vano. La mujer, de 49 años, no logró sobrevivir. Con múltiples heridas por arma blanca, un machete en el antebrazo izquierdo, el brazo y el hombro izquierdo, también en el hombro derecho, en el cuello y en cuero cabelludo. Este, también tenía una herida muy amplia en la espalda, que era penetrante. Otra familia está de luto en el país por causa de la violencia doméstica. El caso en las próximas horas será llevado a los tribunales para que un juez determine la inocencia o culpabilidad del principal sospechoso, el hombre con quien Delmi compartió su vida por varios años y de quien intentó escapar sin éxito. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Esta no ha sido la única víctima. El cadáver de una mujer fue localizado en una quebrada de la colonia Las Margaritas de Mexicanos. El cuerpo permaneció en la zona por más de diez horas hasta que socorristas lograron hacer efectiva la recuperación. A esa hora se desconoce la identidad de la víctima porque no portaba documentos. Preliminarmente se conoció que tenía un impacto de bala en la cabeza. Y también les queremos dar algunos datos estadísticos. En ocho meses y medio, 286 mujeres han sido asesinadas en el país. La cifra reporta una leve disminución si la comparamos con las registradas en 2018 o en 2017 cuando hubo 297. A diario una mujer pierde la vida a manos de un feminicida. Los indicios son claros, pero muchas de las víctimas no los ven, no los identifican o por temor prefieren callar. El periodista Antonio Valladares nos tiene este reporte que busca generar conciencia y sobre todo prevenir los feminicidios. Empezamos a ver en retrospectiva y ahí nos vamos dando cuenta de muchos actos y de muchos indicios que pudieron habernos alertado en su momento. El Salvador es considerado uno de los países más violentos de América Latina. La agresividad no solo va dirigida a los hombres. En los últimos años, las mujeres han sido el blanco de feminicidas. En 2016 y 2017, la tasa se mantuvo entre 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una epidemia según la Amnistía Internacional. Estos son algunos de los rostros de las mujeres, profesionales y madres de familia que perdieron la vida tras el ataque desalmado del hombre con quien compartieron su vida. Sus parejas, esposos, padres de sus hijos. Prevenir más casos es responsabilidad de todos, según Ima Guirola, representante de esa mujer. Hay varias rutas críticas y para esas rutas críticas diversas hay también diferentes comportamientos. ¿Qué tienen a la base? Tres elementos. Relaciones de poder, que no solamente se dan entonces en la pareja. Naturalización de la violencia contra las mujeres. Descalificación de las mujeres. La violencia contra el sexo femenino en sus distintos tipos es inaceptable, insiste Ima Guirola. Considera que debe evitarse el uso del lenguaje peyorativo en centros escolares, iglesias, círculos de amistad e incluso en comunidades. Las víctimas cada vez son más jóvenes, lamentó. Y entonces esto nos debe de llevar a identificar que hay estrategias que no estamos utilizando, que no estamos avanzando en este sentido, que no estamos llevando directamente el aspecto cultural y de valores. Si no avanzamos en esos aspectos, los casos de violencia contra las mujeres que terminan en violación sexual y en feminicidio nos van a seguir consumiendo como hasta ahora lo están haciendo. Diariamente esa mujer atiende entre 5 y 7 casos de violencia contra la mujer, pero de estas denuncias un gran porcentaje no se judicializa. Los signos a los que se deben prestar atención son manipulación, amenazas, golpes y entre otros. Identificarlos le puede salvar la vida. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y en un ataque armado registrado entre la avenida España y la segunda avenida norte de San Salvador, un hombre de 50 años murió luego que un sujeto le disparó sin mediar palabra. La víctima no fue identificada, una persona más fue lesionada y trasladada a un centro asistencial. En las últimas semanas los ataques armados han sido constantes en el centro capitalino. Tenía un señor caminando y recién ingresaba al pasaje Cañas cuando un joven se le aproximó y sin mediar palabra le disparó. No tenemos mayor información de la víctima ya que el cuerpo se va a poder revisar hasta que vengan las instancias correspondientes. El supuesto chor portaba una camisa negra de aproximadamente entre 20 y 22 años y hay varias patrullas rastriando la zona. El sector es el primer caso. Ha habido homicidios en otros sectores, pero en este sector es el primer que se ha habido. El promedio de homicidios diarios en el país es de 9.58. La tendencia, según el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, es a la baja. A la fecha, 2.848 personas han muerto por causas de la violencia, 100 menos al comparar las cifras con 2017. La reducción en la incidencia de la criminalidad es del 4% según los datos proporcionados por las autoridades. En más hechos, la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil inspeccionó los 26 paquetes localizados en un semi sumergible con tres tripulantes de nacionalidad colombiana a 88 millas náuticas al sureste del puerto de Acajutla. A través de estudios técnicos y científicos, se determinó que los bultos contenían 575 kilos de cocaína que podrían provenir de Colombia o Ecuador. La droga está valorada en 14 millones de dólares y los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes y los procesados por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas. En temas judiciales, este lunes fue llevado de nueva cuenta a la sala de audiencia del Centro Judicial Isidro Menéndez, el ex mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, quien junto con otros 12 miembros de estructuras criminales, enfrenta un juicio por el delito de extorsión en contra de una empresa dedicada a la venta de granos básicos. La Fiscalía asegura contar con pruebas que demuestran que desde 2010 la banda de extorsionistas cambió su modus operandi en la etapa inicial de la vista pública. Mijango admitió haberse reunido con el empresario, pero no para extorsionarlo, sino para evitar que siguiera pagando. La Fiscalía desmiente esta declaración. La modalidad ya no a la entrega de producto de la víctima, sino a nuevamente dinero y se cuentan con una serie de cheques que establece también este delito. Eran montos variados, montos variados, la extorsión en este último periodo que le menciono oscilaba alrededor de 6 mil dólares de los Estados Unidos de América, 3 mil dólares para cada una de las pandillas. Hay sujetos involucrados tanto de la pandilla 18 sureños, 18 revolucionarios y la MS. Para que alguien concurra como testigo debe de comparecer en calidad personal que ha intervenido, que ha visto, que le consta de hecho, de vista y oído. No aparece el señor Mejango. Vamos a nuestra primera pausa comercial con estas imágenes en vivo desde la Plaza El Salvador del Mundo. Así es, ahí las tenemos para ustedes. Pueden observar cómo es el tráfico y también el emblemático monumento del divino Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo. Gracias por continuar informándose con nosotros. El vocero de la presidencia de la república, Roberto Lorenzana, deja en manos del gobierno de Nicaragua la decisión de extraditar o no al expresidente de la república, Mauricio Funes, y su familia. Ellos implicados en el caso saqueo público, Raúl Hernández con el informe. La Fiscalía General de la república solicitó la extradición del expresidente Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Michel Guzmán y sus dos hijos. El grupo familiar se encuentra actualmente asilado en Nicaragua. El gobierno está en la espera de la decisión del sistema judicial para seguir el mecanismo. Pero, ¿qué se dice desde el Ejecutivo sobre esta petición? Es el sistema judicial que resuelve. Si lo resuelve, el organismo, digamos, la institución que tiene la comunicación oficial con los gobiernos o con los estados es cancillería. Y será cancillería que debe hacer el trámite respectivo. Sin embargo, la última palabra la tendrá Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega favoreció a Funes y a su familia desde 2016. Funes primero dijo que trabajaba en una consultoría. Luego salió a la luz que desde el FMLN se le advirtió que se quedara en tierras nicaragüenses. Será el gobierno, en este caso el gobierno de Nicaragua, el que va a decidir si lo da o no lo da. El asilo es una institución internacional que establece que una persona, y la constitución nuestra también lo establece, que una persona puede protegerse ante un país determinado cuando considera que se le está haciendo una acusación de carácter político. En medio de esta diligencia judicial, el Ministerio Público también tiene abierta otra investigación que involucra al expresidente Mauricio Funes. La Fiscalía indaga el destino de 10.5 de un total de 38 millones de dólares donados por Taiwán durante su mandato. Los recursos estaban bajo el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tal motivo ya fue citado a declarar Hugo Martínez, ex canciller y actualmente candidato presidencial del partido en el gobierno. Hacer una acusación en la que Hugo Martínez está involucrado en un desvío de fondo con el propósito de robárselos. Realmente son palabras mayores, palabras mayores. Entonces, creo que es muy ligera. Según la Fiscalía, ocurrieron movimientos irregulares. El dinero supuestamente se habría utilizado para el pago de campaña electoral a beneficio del presidente Salvador Sánchez Serín. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Más temas de corrupción. Roberto Lorenzana consideró que la condena dictada al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, dejó mucho que desear y aclaró que es imposible recuperar los 300 millones de dólares que fueron sustraídos del erario público y trasladados a cuentas privadas de Saca, sus exfuncionarios y demás destinatarios. Además, Roberto Lorenzana ha solicitado a la Fiscalía continuar con las investigaciones en este caso. ¿De que no puede investigar ARENA, por ejemplo? No, es que la única forma de poder ir a recuperar un poco más de lo que se ha perdido es yendo a los destinatarios, a los que recibieron el dinero. Pero si quiere cerrar el caso, es decir, de esto ya no vamos a hablar, el caso Saca quedó ya atrás, volteamos la página, entonces vamos a ocultar, vamos a hacer una tapadera de la corrupción. Entonces, yo pienso de que existe la enorme oportunidad de que el fiscal trascienda en la historia. Y el candidato a la presidencia por el partido ARENA, Carlos Calleja, también ha reaccionado en torno a la resolución del caso de estape a la corrupción. Calleja no dudó en felicitar al fiscal general de la República, Douglas Meléndez. No es extraño, pues el partido ARENA ha externado que respaldará en la asamblea legislativa la reelección del actual fiscal. Yo felicito al fiscal, aplaudimos el hecho histórico en este país y coincidimos con la gran mayoría de salvadoreños y de toda la población en cuanto a la indignación que se siente. Tanto Carmen como yo con el gobierno que queremos construir, nos comprometemos con una política de cero tolerancia a la corrupción. Mi mano no va a temblar en proceder con toda la fuerza de la presidencia en contra de esos corruptos que se quieren robar el dinero del pueblo. Estamos comprometidos con una gestión en base a resultados, una gestión transparente y estamos comprometidos con rodearnos de la mejor gente, un gabinete capaz, un gabinete de gente honesta. Y el candidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez, había anunciado que llegaría a la Fiscalía General de la República por la tarde para reunirse con el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, y así aclarar el presunto desvío de fondos durante su periodo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su equipo de comunicaciones notificó que será hasta mañana que el aspirante a la presidencia dé declaraciones al respecto en una actividad que se va a desarrollar en San Vicente. Hace unos días el Fiscal General de la República dijo que investigaba un desvío de 10.5 millones de dólares que fueron donados por Taiwán, que bueno, este país salió y que este dinero salió de cancillería y pudo haber sido utilizado de forma irregular, al menos eso fue lo que dijo Douglas Meléndez. Y también les queremos contar que, por cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán salió al paso de los señalamientos de la Fiscalía General de la República al asegurar que las donaciones realizadas al gobierno salvadoreño fueron legales y negaron haber destinado fondos para financiar campañas políticas ante la investigación sobre un posible desvío de 10 millones de dólares. Citamos a continuación a Andrew Lee, diplomático taiwanés. Toda la cooperación se llevó a cabo de conformidad con las leyes relacionadas, insistió. Y a la espera de la reunión entre el Fiscal General de la República y el aspirante presidencial del FMLN, Hugo Martínez, está el presidente del Congreso, Norman Quijano, quien asegura que no tiene por qué dudar de los indicios revelados por Douglas Meléndez en relación al supuesto desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán para fines electorales. Que el Fiscal General de la República haya expresado que él tuvo conocimiento y que incluso tuvo sometido a un cuestionamiento al señor Hugo Martínez, eso tiene otra, ¿cómo te diría?, otro nivel de envergadura. Es decir, ya es la máxima autoridad en materia de investigación del delito que lo está denunciando, que ya ha dado muestras de que cuando él está denunciando este tipo de hechos es porque hay cosas anómalas, ya lo vimos con juicio reciente para un expresidente, lo hemos visto toda la inmensa investigación en el caso de Funes y ahora pues surge esta situación. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del fiscal en esta materia. Vamos a cambiar de tema. Los trabajadores que ganen más de 3 mil dólares en el sector salud no recibirán el próximo año su bono en caso de aprobarse la reforma a la ley del escalafón presentada por el gobierno. Raúl Hernández nos explica. El Ministerio de Salud ha presupuestado 17 millones de dólares para la entrega del escalafón salarial al 98% de empleados de la red pública para el próximo año. Los beneficiados serían los trabajadores que ganan hasta 3 mil dólares mensuales. Según el Ejecutivo, la propuesta va enmarcada dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Esto es el 98% de la población trabajadora y en total son 25 mil 490. Hay 488 empleados que están por encima del salario de 3 mil dólares que no serán sujetos del escalafón. La propuesta es la siguiente. A 11 mil 906 empleados que ganan menos de mil dólares se les dará el 8% del escalafón, mientras que a 10 mil 969 del rango de mil a dos mil dólares tendrán el 4%. Y a 2 mil 127 empleados que ganan hasta 3 mil dólares será del 2% el escalafón salarial. Sindicalizados o no, asociados o no, vamos a trabajar ya para que en el próximo año sí se pueda hacer una valoración de nuestra ley del escalafón. Sin embargo, hay 488 personas que ganan más de 3 mil dólares, quienes aunque cumplan los requisitos no se les dará el escalafón. Esto ha generado constantes protestas de sindicalistas en la red pública. Incluso en la Asamblea Legislativa, ARENA exige que se entregue el 100%. A raíz del cumplimiento de los últimos dos gobiernos del escalafón, los salarios en el ministerio se han duplicado y eso ha permitido pues que los que ya gozaron de una duplicación prácticamente del escalafón en este momento no reciban dicho incremento. La economía crece año con año entre 4 y 5% y tenemos un escalafón que tenía un máximo de 8%. Entonces estábamos en una relación en que la economía crece menos que el consumo. La propuesta del escalafón de salud será presentada junto al presupuesto general de la Nación a la Asamblea Legislativa el próximo 27 de septiembre para su respectiva discusión. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y en más temas relacionados, los sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social paralizaron labores e impidieron el ingreso de 42 jefaturas en el hospital primero de mayo para exigir la destitución de la jefa de enfermería y denunciar la falta de insumos médicos. La medida de hecho no impidió que los pacientes recibieran sus consultas. Ya que está vulnerando derechos de los subalternos bajo su cargo, al estar haciendo procesos administrativos sancionadores, violentando todo lo que está dispuesto en el contrato colectivo. Estamos planteando que de inmediato se establezca una mesa de diálogo para buscarle una solución a la problemática del hospital. Ha cometido arbitrariedades al punto de tener acoso laboral con los trabajadores. Tenemos compañeros los cuales ya hemos ventilado problemáticas aquí de manera local y aún así ella ha buscado otras instancias, ejerciendo acoso y respetando ya nuestro contrato colectivo que como tal establece cuáles son los procedimientos adecuados para los procesos administrativos sancionadores y no se está viendo así. Ahora la sección negocios. Desde sus inicios, Delsur ha sido líder en la implementación de tecnología de nueva generación para modernizar el servicio a sus clientes. Luego de varios meses de trabajo, la aplicación móvil Delsur, una nueva herramienta digital disponible para sus clientes, está lista para ser descargada por el público. Y su propósito es ofrecer gradualmente toda una oficina virtual en las manos de los usuarios. La versión de la app Delsur, que será habilitada a los clientes a través de los sitios tradicionales de descarga para plataformas Android e iOS, tiene cuatro funciones principales, las que explicó Giovanni Ramírez, jefe de tecnología y responsable de desarrollo de la app. Agencia y puntos de pago, interrupciones programadas, denuncias de red y consulta del consumo eléctrico y saldo en facturación. ¿Se ha puesto a pensar usted en qué lo identifica como salvadoreño? Cultura es una palabra de latín, de la cual se han encontrado al menos 250 definiciones, sin embargo, en resumen, es todo aquello que representa a una región o a un país, Roxana. Hoy, Manuel y amigos televidentes, vamos a hablar de lo que significa ser salvadoreño. El Salvador es un país de contrastes, de diversidad, desde el renovado centro histórico, pasando por imponentes monumentos y calles coloniales, hasta la costa de la Libertad o subiendo el colosal volcán de San Salvador, con mucho que ofrecer y entre todo eso, la calidad de su gente. Son su cultura y tradiciones lo que hacen al país más grande que sus 21 mil kilómetros de extensión. Este mes de septiembre es imposible no sentirse más salvadoreños al escuchar las notas de nuestro himno nacional, al ver el azul y blanco de nuestra bandera, al probar platos típicos, las pupusas, el chilate, la pilsener. Nuestra propia identidad es una marca con la cual me he podido identificar incluso fuera de nuestras fronteras, el país, nuestra cultura, nuestra gente. El sabor de los salvadoreños desde 1906, más de un siglo de tradición en el paladar de quienes disfrutan de una buena cerveza, que la hace diferente a las demás. Esto nos lo explica la directora de mercadeo de Pilsener. Bueno, Pilsener es una marca que se caracteriza por compartir un mismo corazón salvadoreño, verdad, lo lleva acá y desde siempre vibra en sintonía con nuestros mejores momentos. Y así como las calles se visten de gala para homenajear nuestra independencia, Pilsener ha sido la primera marca nacional en vestirse de El Salvador durante este mes. Representar con orgullo en su etiqueta, por primera vez en la historia, el nombre de nuestra patria. Es rendir tributo, como decía, a esa tierra que con tanto orgullo llevamos en el corazón, la tierra de El Salvador. Una tradición para todo momento, incomparable para muchos, insuperable en recuerdos. Por eso Pilsener es el sabor de los salvadoreños. Entre una extranjera y una Pilsener, prefiero que la Pilsener. Para mí es la mejor cerveza. Yo creo que lo mejor para acompañar a una Pilsener son los amigos. La cerveza favorita. Ocupa la primera posición en la preferencia del país. Ha sido disfrutada por generaciones. No es solo una marca líder, vanguardista y de primer nivel. Es también 100% salvadoreña. Perfecta para brindar y celebrar nuestra independencia. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos enseguida. Mela por el mundo del espectáculo. Vamos a regresar con información de carácter económico. El gobierno pretende presentar en dos semanas su propuesta de presupuesto general de la nación para el año 2019 y aunque no detalla cuánto sería el monto que pretenden llevar a la Asamblea Legislativa. Hay aspectos que resaltar como una menor proyección en la recaudación de impuestos, más gasto en subsidio y un jalón de orejas para los ministros que no logren culminar el año con los recursos asignados. Entonces, no podemos continuar con esa dinámica de venir año con año todas las carteras a pedir que por favor no tenemos para pagar el agua, no tenemos para pagar la luz. Un llamado de atención del ministro de Hacienda para los titulares del resto de carteras de Estado dijo que si bien se está cumpliendo con el programa de responsabilidad fiscal, evidentemente hay fallas en la administración de fondos. Hay que cambiar esta tendencia en el tiempo, tenemos que presentar presupuestos que sean justificados y cumplan con los resultados y estrategias que el gobierno tiene. En los últimos meses fue el Ministerio de Economía el que pidió un refuerzo de 11 millones de dólares para poder cumplir con la ampliación en el número de beneficiados del subsidio al gas y en el monto que reciben que pasó de 5 a 6 dólares, decisión que fue parte del Plan 10 del gobierno, lanzado tras las elecciones municipales y legislativas, donde el partido oficial obtuvo desfavorables resultados. La ampliación de los subsidios al gas licuado y energía eléctrica se traducen en más dinero a presupuestar el próximo año. La suma de los dos subsidios nos está generando un incremento de más o menos de 14 millones. Y en la parte de los ingresos, el gobierno recibirá menos, una sensible baja en la recaudación de impuestos. Las inconstitucionalidades sí nos generan una disminución en los ingresos. La ley de operaciones financieras nos está dando una disminución de 86 millones y la inconstitucionalidad para poder medir los costos a través de precios de transferencia nos está dando una caída de 25 millones. Entonces, en total, digamos, tenemos 110, 115 millones menos. A esto se suma la no aprobación de deuda de mediano plazo en la Asamblea Legislativa, que según el ministro significará para el Ejecutivo mayores intereses mientras más pase el tiempo. Pese a ser 2018 un año de altos y bajos, el gobierno destaca aspectos positivos, como el crecimiento económico del 3% en los primeros tres trimestres de este año. Sin duda alguna la tendencia que está marcando este año, que va a ser uno de los mejores desempeños en el campo económico del Quinquere. Añaden que la inversión pública ya supera los 430 millones en lo que va del año y entre los proyectos más significativos a mencionar están la ampliación de las carreteras al Puerto de la Libertad y la Panamericana y la también ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Cris y Arrecinos. Y el candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Gana, Félix Ulloa, reaccionó a las denuncias de partidos políticos por la supuesta compra de voluntades para que respalden a Nayib Bukele. Los dirigentes del PCN, PDC y ARENA han señalado que representantes de Nuevas Ideas ofrecen hasta 3 mil dólares a alcaldes y concejales municipales para que anuncien su apoyo a Bukele para los comicios presidenciales del 2019. El doctor Félix Ulloa lo niega y les pide que si ellos tienen pruebas de esto, que las presenten. Es totalmente falso que las personas que voluntariamente han decidido unirse al proyecto que encabezan Nayib Bukele y que son funcionarios de nivel municipal de algunos partidos políticos hayan recibido alguna oferta económica o mucho menos que se les haya entregado alguna cantidad de dinero. Nada más falso y atentatorio contra la dignidad de estas personas que creo que tienen todo el derecho de poder demandar judicialmente a los que los están acusando de ello. Y hablando de temas electorales, ARENA es el partido que según la prensa gráfica se encuentra en la preferencia de los votantes de entre 18 y 60 años con un 30.1 por ciento, seguido por el FMLN con 15.3 por ciento. En tercer lugar, los datos demuestran que el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, tiene el 13.5 por ciento de preferencia y Nuevas Ideas con el 7.6 por ciento. Los datos reflejan que gran parte de las personas encuestadas, es decir, el 26.6 por ciento, no tiene simpatía con ningún partido político a la fecha. Vamos a una nueva pausa comercial. Volvemos enseguida.